¡Oiga nomás la jefa! ¡La jefa Shakira! ¡Nos gustó! ¡Sí nos gustó! Sí, sí nos gustó, de verdad. Y es que aquí siempre estamos en debate, pero sí, a mí se me gustó. Se me hizo muy pegajoso el ritmo, el bailecito de Shakira siempre poniéndonos lo difícil, flaco, pero... y sorprendiéndonos con cada vez que se reinventa y con cada sonido. ¡Qué impresión, ¿no? ¡Qué impresión! Ayer lo decíamos, de verdad, gracias Gerard Piqué por largarte de la vida de Shakira. Gracias a Clara Chía, porque no hubiéramos tenido todas estas Shakiras. Nada, nos hubiéramos, sinceramente, nos hubiéramos quedado con las canciones de antaño y sacaba una cada que, pues, ahí se acordaba y ahorita que está sin vato y sin nadie que le tome, Shakira rompiéndola como debe ser. Oye, y le tira al suegro, ¿eh? ¿Qué dijo el suegro? Yo me salvé, ya le tiró a Piqué, ya le tiró a la suegra, a la Clara Chía me salvé. No, aquí también tuvo para el suegro, que obviamente se ha vuelto tendencia a nivel global y estamos viendo algunos de los memes y reacciones ahí, ¿no? Dice Shakira al papá de Piqué. Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura. ¿Qué están pensando la ex-familia de Shakira, eh? O sea, de verdad deben de decir en la que nos metimos con esta. ¿Con quién nos metimos? ¡Qué maldito seas, Gerard Piqué! Shakira incluyó en su último video musical a una niñera que le avisó que la engañaba y Piqué le echó sin indemnizar. Ella le pagó y además le dio parte de las regalías. ¡Ándale! Por si los Piqué no te quieren pagar. ¡Qué onda! Hasta de sobra. Shakira contándonos una vez más lo que odia al loco de Gerard Piqué. Pues sí, es que todos quedamos. Y sí es cierto, lo de la niñera es importante. En la parte final no le dedica la canción a la niñera, que sí muchos apuntan a que fue quien le abrió los ojos. Los memes. Piqué, papá de Piqué. No, es que ya Shakira ya se fundió a todos. ¿Quién le falta, flaco? ¿Quién le faltará, eh? Ya nadie. Ya, ya, ya arrasó con todos. Muy bien, Shakira. Aplausos. ¿Quién se va a meter con un colombiano o con una colombiana así de vengativa? ¿Quién se va a atrever a montarle mojos a vos, montarle los cachos? Porque Shakira lo dejó muy claro. Ella acaba con la seca y con la meca. Que la suegra, que el suegro, que la niñera, que la moja. Más de cien años dura, pero ahí sigue mi exuegro que no pisa sepultura. Tengo un café, la que no me paga bien. Yo llego caminando y en el Mercedes 3. Te tiene de reclutar. El muy hijo de... Yeah. Estás soñando con irte del barrio. Tienes todo pa' ser millonario. Oye, pues ésta es la mentalidad. Como una copa lucha. Ser pobre es una basura. Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura. Estudié y nada pasaría.